Bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando sobre los clientes en la era de la omnicanalidad, cómo son nuestros clientes y también vamos a charlar un poco de cómo nosotros como empresa, en base a la omnicanalidad, tenemos que pararnos para atender sus necesidades y saber en qué estado estamos como empresa. Cómo podemos tener una estrategia complementaria entre nuestro mundo físico y nuestro mundo online. ¿Puedes nombrar algunos de los desafíos o qué tienes que tener presente una persona que quiere empezar a incursionar en el mundo del comercio online? Buenísimo. Lo primero que tiene que tener es ganas. Ganas y tener el foco de querer desarrollarse en el online. Después nosotros nos basamos en experiencia de los vendeores que vimos en el sitio, que hay como cuatro estadios. El primero es la oferta, es la carta de presentación de ellos, cómo son sus publicaciones, su página web. El segundo es el tráfico, cómo hago para atraer gente a mi oferta. El tercero es el servicio, cómo voy yo a atender a mis clientes. Y por último, si hice bien las primeras tres partes, voy a llegar a tener nuevos cuellos de botella. Y ahí vamos a tener que buscar la forma de escalar, cuál es la escalabilidad que podemos tener. En tu experiencia personal, ¿cuáles fueron las principales dificultades que tuviste? En mi experiencia personal, creo que estamos desarrollando un muy buen camino junto a los vendedores para que crezcamos dentro del ecosistema. Y es eso, tratar de ayudarlos, acompañarles. Creo que el desafío nuestro es estar cerca de ellos para ayudarles. Yo soy bastante criollo, me gusta hablar del fruto. A marcarles la cancha, a que conozcan por dónde vamos o por dónde van las tendencias, para que ellos cuando quieran desarrollar su negocio, sepan cuáles son sus desafíos y sus barreras a superar.